Hola mis amores, hoy vamos a realizar este bonito unicornio en 3D. Acompáñenme. Vamos a empezar a hacer un bonito unicornio. Para eso vamos a necesitar de los siguientes materiales. Fomi blanco, fomi rosado clarito, fomi azul, fomi morado, fomi amarillo. Vamos a necesitar también de los mismos colores para la cola. Para la cola y la cabeza van a ser de los mismos colores, azul, fomi morado, amarillo. Vamos a también a necesitar una terforma flor, como esta, que es medianita. Y vamos a necesitar una terforma de arte. Ustedes para los moldes, los moldes los encuentran en mi página en el Facebook Fomi Yoles. Ustedes van a encontrar ahí los moldes totalmente gratis. Entonces ustedes calcan los moldes con papel mantequilla por delante y por detrás. Cuando ya está en aquel causa, así vamos a tomar el fomi blanco. Vamos a pasar el cuerpo con la cabeza del unicornio. Entonces acá. Acá volteamos al lado izquierdo. Entonces acá tiramos la hoja y calcamos el lado izquierdo. Así. Entonces ahí nos salen las dos partes. Aquí mis amores, vamos a hacer la pierna. Tenemos que sacar cuatro derechas y cuatro izquierdas. Entonces acá vamos a sacar la derecha. Esas son derechas. Ahora giramos el papel a izquierda y sacamos cuatro de la parte izquierda. Así. Entonces mis amores, aquí vamos a calcar la orejita por el lado derecho. Y colocamos la izquierda y las orejitas. Calcamos de los colores la cola. Aquí yo ya los calqué. Sacamos azul, amarillo, morado y rosado claro. Entonces también ustedes pasan así. Ese sí lo pasan ustedes por el lado derecho. Para el casco del unicornio vamos a sacar cuatro casquitos derecho y cuatro izquierdos. Calcamos el derecho. Volteamos y calcamos cuatro izquierdos. Aquí con la terforma vamos a sacar las flores. Tenemos que sacar aproximadamente diez. Si hace falta, pues terformamos más. Va a ser para alrededor del cuernito. Entonces ahí que se da el foamy y hacemos presión. Miren así. Vamos a terformar la alita del unicornio. Entonces acá le hacemos presión. Acá vamos a colocar la alita con la terforma y hacemos presión. Pues tiene que salirnos así. Del cuernito. Entonces este es el que voy a utilizar para ponérselo al unicornio. Vamos a empezar a cortar. Pero entonces, ¿cómo es el corte para hacer el cuerpo del unicornio? Vamos a hacerlo con la tijera acostada que sea un corte biselado. Cuando es biselado es con la tijera acostada. ¿Por qué se hace con la tijera acostada? Porque cuando estén los dos moldes, ellos tienen que casar bien. Quedan bien casados con el corte biselado. Entonces acá empezamos a cortar con la tijera acostada. Y lo mismo hacemos con el otro molde. Lo mismo. Entonces, mis amores, vamos a cortar acá las piernitas. Ya corté las izquierdas. Ahora voy a cortar las derechas. Entonces así con la tijera acostada. Las orejitas sí las hacemos en un corte así, derecho. Entonces, mis amores, acá para las alitas vamos a cortarlas como va el molde. Entonces, mis amores, para aquí, para el casquito. Entonces acá sí hacemos un corte derecho. Y en la parte de acá sí es otro corte biselado. Con la tijera acostada. Para las florecitas, entonces vamos a cortar con un corte normal. Así. Tenemos que hacer este corte bien para que no se nos vaya a ver las flores mordidas. Entonces así, vean, mis amores, no queda bolita. Entonces acá empezamos a cortar un corte normal. Así cortamos todos los moldes de la corte. Entonces, mis amores, sacan tres del lomo. O sea, sacan tres moldecitos. Sacan un morado, un azul y un amarillo. Entonces, vean, yo lo calqué igual. Y también lo vamos a cortar en un corte normal. Y así, mis amores, entonces así vamos a alistar todos nuestros moldes. Así empezar a armar nuestro unicornio. Entonces acá yo ya adelanté las tres piernitas del unicornio. Entonces aquí vamos a tomar pegante para foamy. Vamos a colocar en esta parte. Así. Lo mismo colocamos acá. Y este son los casquitos. Entonces a estos también le vamos a colocar acá por alrededor pegante para foamy. Entonces vamos a dejar que seque y ahorita vamos a armar nuestra parte. Aquí ya secó el pegante. Vamos a unir. Entonces unimos acá. Pegamos así. Vamos a introducir algodón siliconado. Tiene que quedarnos ni muy gruesa, ni muy, ni muy gruesa, ni muy tampoco llenita. Porque si la llenamos mucho, entonces se nos va a empezar a salir el algodón siliconado por estas partes. Así vamos a colocar, colocamos la, el casquito. Entonces colocamos aquí y vamos pegando. Entonces así vamos a pegar primero aquí. Así. Y aquí en la piernita unimos. Aquí vamos a unir. Así. Aquí introducimos el algodón para adentro. Y aquí cerramos. Por eso hay que colocar bastante pegante para foamy. Para que no se nos vaya a salir el algodón de la piernita. O de la patica. Colocamos instantáneo para asegurar bien que nos quede bien pegada nuestra patica. Entonces aquí vamos a empezar a pintar la parte de la colita. Entonces como este es amarillo, va hacia la parte de allá. Vamos a, acá a marcar con un marcador. Entonces tomamos esta parte. Con el marcador naranja. Vamos a colocar por acá. Y con un pañito vamos a difuminar. Y lo mismo por la parte de adentro. También colocamos marcador. Así. Y difuminamos. Entonces para ir moradito, tomamos un plumón morado. También difuminamos. Así difuminamos acá. Para el color. El rosado claro. Entonces tomamos un marcador rosado. Y acá difuminamos. La parte azul de la cola de nuestro unicornio. Colocamos marcador azul. Y lo mismo. También difuminamos por alrededor. Y así hacemos con las cuatro. La parte de las colitas de nuestro unicornio. Vamos a pintar en la parte del lomo. Entonces pintura azul. Pintura naranja. Y le colocamos al amarillo. Y lo mismo hacemos por acá. También difuminamos. Nos vemos en la segunda parte. Para acabar de hacer este bonito unicornio. No. Gracias.